hola amigos sean bienvenidos a daniel lego una vez más y esta vez con otro custom esta vez tenemos a cyclops de los cómics así que comencemos y pues bueno anteriormente ya había traído el canal a cyclops sin embargo en esta ocasión está más que nada basado en los cómics este ya que tiene un traje realmente parecido al de nightwing pero bueno comenzando con el torso pues es de la propia minifigura de nightwing le puse estos pantalones que no sé exactamente de qué minifigura sean pero podrían ser unos totalmente negro yo le puse estos porque tiene la pieza de la cadera color rojo y creo que se mira bastante bien en el caso del casco se me hizo bastante complicado cómo representarlo al principio sólo quería poner en la cabeza de hawkeye que tiene unos antiguos color rojo pero no quedaba muy bien y como estarán viendo unas imágenes digamos que tiene un casco como muy extravagante y pues digamos que aquí intenté hacerle el casco le puse primero esta cabeza color roja que me gusta bastante lo conseguí de un set de ninjago no sé si esta cabeza la tenga alguna minifigura pero esto lo conseguí de un set de ninjago ahí estarán viendo una imagen y le puse este casco color negro con estos anteojos para que se viera un poco parecido a como lo vemos en los cómics más o menos pero bueno dime qué te ha parecido espero que te haya gustado que lo compartas con tus amigos y nos vemos hasta la próxima y 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